¿Qué es la lectura de los niños de hoy? Por eso es que hay una natural inclinación a procurar que los chicos aprendan a leer y gusten de la lectura. Sin embargo, hay una serie de estudios que demuestran que esta afición por la lectura se está perdiendo en el tiempo. Por ejemplo, en España se ha encontrado que la mitad de los españoles no leen habitualmente libros y un tercio de los españoles han leído apenas un libro en el último año. En Argentina se acaba de hacer un estudio similar que muestra también que un tercio de los argentinos en el último año no han leído un solo libro. ¿En qué bando te colocarías tú, Roberto? ¿En el de aquellos que leen o en el de aquellos que no leen? No, definitivamente en el de aquellos que leen. Probablemente yo lea alrededor de tres o cuatro libros a la semana y definitivamente no hay ningún día de mi vida en que yo no esté frente a un texto. Ahora, yo creo que no todas las personas estamos hechos para leer de esa manera. Creo que hay personas que son alfabetos, digamos, y algunos que son lectores funcionales, es decir, que leen para resolver problemas muy concretos. Hay otros y hay otros que leen por placer en términos generales. Yo diría que me sitúo en la última categoría. A mí me proporciona un gran placer la lectura. Ahora, recuerdo en mi experiencia como padre que para mí el nacimiento de mi hijo significó ya la posibilidad de que leyera y yo pudiera compartir con él libros. Quise que aprenda a leer lo antes posible. No tuve éxito porque él era mucho más físico que verbal. Y definitivamente comencé a presionar en ese sentido, lo cual no fue definitivamente una buena idea. Es un lector que aprovecha definitivamente los libros para cosas muy puntuales, para informarse de lo que ocurre y para obtener respuesta a las preguntas que hace. Por otro lado, mi hija sí es mucho más lectora, mucho más cercana a mí. Pero definitivamente creo que es importante plantearse la pregunta de cuáles son los modelos que ofrecemos los padres. A veces pedimos que nuestros hijos lean cuando no leen. Y otra cosa, y recuerdo que lo conversábamos tú y yo, León, es que uno, si bien es cierto, hay personas que siempre parecen haber tenido la misma relación con la lectura a lo largo de sus vidas. Es mi caso. Creo que no es el tuyo. No, en mi caso yo he tenido en distintos momentos en mi vida distintas actitudes respecto a la lectura. Por ejemplo, cuando era pequeño me limitaba a leer solamente lo que exigían de mí mis profesores. Y realmente me resultaba muy tedioso, muy aburrido leer La Ileada, La Odisea, El Quijote y todos estos textos que son clásicos y que seguramente a los profesores de literatura les gusta mucho, pero a nosotros los lectores jóvenes no tanto. Después, cuando pasé a la universidad, en la era romántica, en la era de la búsqueda existencial de mí mismo, empecé a leer sobre filosofía, empecé a leer lecturas de famosas obras literarias, sobre valores. Recuerdo los libros de José Ingenieros, por ejemplo, que me impactaron mucho. Después, cuando llegué a mi rol de padre y como profesor, empecé a leer mucho sobre psicología, sobre pedagogía. Dejé muchas de las lecturas anteriores. Y hoy en día es tan grande la cantidad de información que tengo que, de alguna manera, captar día a día, que soy un gran lector de artículos, de revistas, de internet, que se producen en todas partes del mundo, pero no soy un asiduo lector de libros. Y cuando un libro cae en mis manos, yo empiezo leyendo las conclusiones. Si las conclusiones me atraen, paso a la introducción. Y si la introducción me atrae, entonces trato de llenar o de leer algunas partes del interior del libro. Me resulta casi imposible leer asiduamente todo el tiempo libros. Y sin embargo, siento que me es muy cómodo y que me mantiene muy informado. Y no me angustia en absoluto tener que dejar de lado libros a la mitad. Creo que no es tu caso, ¿no es cierto? No, no, para mí es terrible. No digo que nunca me haya ocurrido. Yo puedo estar molesto con un libro porque no me gusta, pero realmente me cuesta no terminar. Creo que vemos, amigos, que hay actitudes distintas, historias distintas, significados distintos para esta relación tan especial que existe entre una persona y un texto. Justamente después de unos segundos, vamos a volver con nuestros invitados para teatrar, como siempre, de a dos el tema de No me gusta leer. Amigos, seguimos tratando el tema de la lectura. A los chicos aparentemente no les gusta leer y veíamos que habían historias distintas, maneras distintas, vidas distintas en relación con la lectura. Tenemos a dos personas que creemos pueden contribuir muchísimo a aclararnos este tema. Estamos con Hernán Garrido Leca, que es economista, escritor de notables cuentos para niños, con Michel Seger, que es estudiante universitaria. Y quisiera comenzar preguntándole, Hernán, un poco, ¿cuál es tu relación, en primer lugar, con la lectura y cómo así un economista escribe cuentos para niños? Y en tercer lugar, ¿por qué crees que los chicos leen tan poco? Son tres preguntas. Son tres. Arranquemos por qué creo que los chicos leen tan poco, porque quizá no encuentran algo que realmente los atraiga, ¿no? Hoy en día les escuchaba en la conversación anterior sobre los estudios, estos que hay que demuestran que la gente lee menos. Porque creo que lee menos porque finalmente la lectura es una forma de entretenimiento, aunque a muchos de la gente que hace literatura y que escribe no le gusta aceptar eso. Y hoy en día tiene que competir con muchas más cosas que antes. Hay muchas más alternativas de entretenimiento. Ahí sale mi formación de economista, hay muchos más sustitutos. Y en los niños son un grupo de población que tiene también otras alternativas, desde el Nintendo, un juego de realidad virtual, internet, jugar a la pega o lo que sea. Y entonces el cuento tiene que ser bueno. Y lamentablemente en la literatura en español y particularmente en el Perú lo que yo encuentro es que ha habido mucho moralejismo, ¿no? Mucho el Ministerio de Educación diciendo necesitamos dos o tres cuentos. Y el típico cuento para niños peruanos es Juan Nacho se va a los Andes y cuida a sus ovejitas. Y al final lo que le quieren decir es no mientas. Entonces agarran y quieren transmitir un precepto moral. Lo empaquetan como cuento y se lo enchufan a los chicos. Una pregunta, Artán, perdóname. Yo leí una vez, y no solo yo, sino con mis pacientes, yo te lo dije, un cuento muy bonito que tú escribiste, La vicuña de ocho patas. ¿Qué buscaste con este cuento? Por ejemplo, en términos de lo que esperabas que tus lectores, tus pequeños lectores... Yo no sé si cuando uno escribe está pensando en los lectores, ¿no? Obviamente estás pensando porque estás escribiendo y estás diciendo que alguien lo va a leer. Pero estás escribiendo una historia. Y lo que yo busco es hacer algo bien hecho, algo bonito, que sea interesante, que me guste a mí, para empezar, que me divierta a mí. Entonces buscaba hacer algo divertido. De pasada lo que pasa es que eso es un cuento que está inserto en un episodio, para mí un épico, lindísimo, en la historia del Perú, que es el alzamiento de Cusi Yupanqui para conversar en Pachacútec. Y en la guerra contra los chancas. Ahora, hay un asunto que he visto con mucha frecuencia y es que hay una creencia de parte de los padres de familia y los maestros también de que hay una cierta linealidad. Si no lee de chico, no leerá de grande. Y sin embargo, encontramos cantidades de gentes que no han sido lectores en su época escolar y sin embargo, en algún momento de su vida universitaria se convierten en grandes lectores. Creo que tú eres uno de esos casos, Michelle, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos cuentas a qué se debe que en el momento de la vida escolar uno no siente mayor atractivo por la lectura y de repente uno se transforma y se convierte en un voraz lector? Claro, no solamente el colegio el que tiene que incentivar la lectura, sino muchas veces la casa, que digamos, en mi punto de vista es el primer incentivo que uno recibe para leer, para agarrar los primeros libros, en fin. Ahora, muchas veces los textos, yo recuerdo mi vida escolar, los textos no estaban bien escogidos. Yo leí, me acuerdo, la metamorfosis en segundo y media. No lo entendí, evidentemente. Lo entendí muy por arriba. Lo volví a leer cuando salí del colegio y le encontré completamente otro significado. Y descubrí la lectura recién cuando terminaba el colegio y cuando ingresé a la universidad, ¿no? El mundo de la literatura, que es imenso. Y en retrospectiva, ¿tú sientes que has perdido algo por no ser lectora? Sí, sí. Uno sale y se da cuenta que tiene un hueco enorme en lo que es lecturas básicas para, qué sé yo, para la realidad nacional, para nutrirse. ¿Y tú leías cuentos para niños cuando eras niña? Porque no solo pensemos en el texto que uno tiene que leer para el curso de literatura en el colegio, no pensemos en que nos obligan a leer eventualmente el Quijote, o tú señalabas justamente la Iliada o la Odisea. Es decir que, ¿tú leías, por ejemplo, cuentos para niños? Yo leía muy poco. Muy poco. ¿Y te leían? Esa es una pregunta que siempre me parece importante. Por ejemplo, ¿tus padres te leían cuando eras pequeña? Que yo recuerde, no. Que yo recuerde, no. Ahora, tengo mala memoria. Puede ser, no quiero abusar a mis padres. Puede ser que me lo hayan leído. Pero no recuerdo, no recuerdo. Una cosa, tú hablabas, Germán, como economista. Yo entiendo, he leído algunas cosas, tú debes conocer mucho más de eso que yo, que la industria del libro está bien. Quiero decir, tiene una salud adecuada. Entiendo que la oferta del libro, por lo menos la cantidad, ¿sigue creciendo o eso no es así? Bueno, en el Perú no. En el Perú hay una serie de problemas condicionantes del marco legal, piratería, etcétera, que atentan contra las editoriales peruanas. Pero en el resto de América Latina, sí. Pero yo quería hacer un comentario de lo que decía Michelle. Yo creo que también hay mucho, depende de la relación con la lectura, cuando uno es niño, depende de, muchas veces te condicionan la relación. Cuando tú llegas al colegio, yo me acuerdo claramente, leíamos un cuento, a mí me había gustado mucho, y llegaba al colegio y me preguntaban en qué año nació el autor, la vida del autor. ¿Quiénes son los personajes? ¿Quiénes son los personajes? Entonces, yo creo que la primera pregunta es, ¿te gustó o no te gustó? ¿Por qué te gustó? Si tuviera que escribir el siguiente capítulo, si la historia continuara, ¿qué hubiera pasado? Pero hay algo más en relación a eso, Hernán, y es que si el niño, cuando aprende a leer y escribir sus elementos más básicos de lectura y escritura, no lo aprende con placer, y no siente que la lectura o el texto escrito es un vehículo de comunicación en el que él puede transmitir emociones, afectos, sentimientos, y puede eventualmente rescatar la de otros que han escrito algo similar, y más bien su iniciación en la lectura es tortuosa, dura, no entiende, no comprende. Entonces, el disgusto por el aprendizaje de la lectoescritura se traslada al momento que tenga que leer un libro. Y el otro problema que tiene muchas veces es que los niños están educados a ser muy dependientes, dependen de la clase, dependen del profesor, dependen del formato de los 40 minutos de clase, y un buen día le dicen, bueno, aquí tienen un libro y vayan y lean. Y el niño no ha sido entrenado de alguna manera a agarrar un libro por su propia voluntad, por su propia motivación, y ponerse a leer. ¿Qué nos puede decir tú, Michelle, con respecto a esto? Es cierto, yo creo que uno en el colegio hace lo mínimo indispensable. Te dejan el libro y te van a tomar un examen del libro. Cuáles son los personajes, cuál es el argumento, en fin. Pero, como dice Hernán, nunca te preguntan si lo entendiste, si te gustó. ¿Y por qué ahora la lectura que haces, si te parece interesante, hayan o no exámenes, digamos? No, claro, yo aprendí a leer. Creo que uno tiene que aprender a leer, aprender a tener una cultura lectora, leer, por sí mismo ir a una librería y comprarse un libro que le parezca interesante. Hay todo un ritual. Hay una cosa, una vez leí, por ejemplo, que Jonathan Swift escribía echado, que Víctor Hugo escribía en pie, es decir, en una tril, y creo que a todos nuestros invitados les vamos a hacer esa pregunta. Yo leo personalmente echado, o sea, yo nunca leo sentado, es casi imposible para mí. Hernán, ¿cómo lees tú? O sea, ¿cuál es tu actitud? Porque leer también es una cuestión física, ¿no es cierto? ¿Cómo lees? Sentado, echado, y te diría que por lo general en aviones, que es cuando estoy tranquilo, y cuando sé que no va a pasar nada, que no va a sonar un teléfono, y que escribo en aviones, te diría que el 50% de las cosas que he escrito, incluido ese cuento, lo he escrito entre aviones y hoteles. Pero en general es creo que leo sentado y echado. ¿Tú, Michelle? Echada, en mi cama, jamás sentada, jamás. ¿Jamás sentada? Sí, me siento muy formal. Ajá. ¿Y qué propondrían, un poco, para terminar? Sin zapatos, sin zapatos. Sin zapatos. Sin zapatos. Incluso estoy sentado sin zapatos. Sin zapatos. Nunca con música, nada. Nunca con música, no, yo tampoco con música. Ningún otro estímulo. Interesante, yo leo en actitud de escribirla. O sea, yo me siento en el escritorio, pongo el libro, leo, y de hecho escribo. Cada vez que encuentro algo interesante, hago algunos apuntes, de manera de que a la vez que leo, estoy preparando un posible, una posible reseña de aquello que he leído. Y entonces puedo pasarme dos horas leyendo y escribiendo simultáneamente, ¿no? ¿Y qué recomendarían, brevemente, para que los chicos pudieran leer más? Algunas de las cosas ya las han dicho, pero Hernán, tú... En la parte de educación, creo que los profesores tienen, y los padres también, cómo forman la relación de los niños con la literatura, ¿no? Es decir, cuál es la relación. Y lo que tiene que transmitirse es que es un placer, es algo estético. No tiene nada que ver con ni la biografía del personaje, ni cuál es el autor o cuáles son los personajes en que ellos o hacen un resumen. Tiene que ser lúdico, creo yo. Tiene que haber un juego en torno a la lectura para que desde chicos lo vean así, y vean que leer es una fuente de placer, un entretenimiento, ¿no? ¿Usted? Prácticamente lo mismo. Los padres tienen que incentivar mucho a los hijos a que lean, ¿no? Dejarles al colegio todo el paquete, ¿no? Y si no les gusta leer en el colegio, ya no les gustaría en la vida. Pero incentivar no es comprarles el libro simplemente, sino jugar. Exacto. Y cuéntame un poco, y sentarse, y qué cuenta el libro. Es un poco eso. Bien, amigos, vemos que lo que se requiere en el fondo es una suerte de alianza entre varios factores que hagan que la lectura sea algo agradable y que sea algo luego importante. Antes se habló de estética y creo que es un término muy adecuado. Agradeciendo muchísimo a Michelle y a Hernán su presencia en D2, con ustedes volvemos en unos instantes. Vamos a escuchar ahora un testimonio vivo de un padre y un hijo que tienen un compromiso muy grande con la lectura por distintas razones. Y vamos a tratar de entender cómo es que en el vínculo de padres con hijos se puede fomentar la lectura y eventualmente hacer de ella un tema de interés en el hogar, en la familia. Estamos con Daniel Cueto y estamos con Alonso Cueto. Alonso, conocido escritor y hombre que trabaja mucho en los medios. Y Daniel, su hijo, que tiene 12 años y que está en un colegio particular, que nos van a contar cuál es su relación con la lectura. Daniel, ¿cuándo empezaste a leer? ¿Qué lecturas son las que más te atraen? Como a los 5 años empecé a leer, comencé leyendo libros de referencia, enciclopedias, libros sobre el mundo, geografía, idiomas de todo el mundo. Ahora, bueno, leo un poco ficción, libros de terror, como todos mis amigos. Y, no sé, otros libros, libros de música en general. Y cuando tú escuchas que se dice que los chicos no leen, ¿qué sensación te produce eso? ¿Te parece que eso es así efectivamente? Bueno, sí, un poco, pero ahora los chicos leen un poco libros de terror de Steiner, ¿no? ¿Cómo se llama el americano que escribe escalofríos? Sí, escalofríos. Muchos niños están leyendo eso ahora. ¿Y qué les atrae del terror? Buena pregunta. No sé, pero un montón de gente lo lee. ¿Y tú por qué? ¿Qué es lo que encuentras, por ejemplo, en esos libros? ¿La sensación de este temor bien descrito que puede ocurrir? ¿Te da tímido o es simplemente...? Bueno, sí, da un poco de miedo, pero yo no leo tanto esos libros. No he leído tanto. Mis amigos, la mayoría, tienen una colección de 30 libros, porque hay un montón de esos libros y cada vez se traducen más, entonces siempre compran y leen. Pero yo no leo tanto esos libros de terror. Dime, ¿y estos libros están en la lista de los libros sugeridos por el colegio para que lean? Bueno, no sé, creo que no tenemos... Debe haber una lista, pero sí se pueden alquilar en la biblioteca y casi siempre no están, porque casi siempre todo el mundo los alquila. Pero los profesores los sugieren, como hay algunos libros que los profesores dicen, bueno, chicos, este bimestre o este año van a tener que leer tal, tal, tal y tal libro. ¿Dentro de esa lista está, por ejemplo, en libros de escalofríos? No, no sé. ¿Qué te parece eso? Porque uno podría pensar que si los profesores quieren promover el hábito de la lectura, no tiene que ser necesariamente con libros clásicos o libros que ellos consideran serios, sino con los libros que les gusta a los chicos. ¿Qué creerías que pasaría si en la lista de libros sugeridos por los profesores estuviera, por ejemplo, escalofríos? ¿Crees que así los chicos leerían más? Sí, de repente leerían, aunque la mayoría de libros que hemos leído son, o sea, nosotros podíamos escoger los libros y teníamos que hacer un informe, o sea, algo sobre el libro. ¿Y discuten, por ejemplo, en clases sobre estos libros de terror que los chicos escogen? Sí, bueno, a veces, pero casi nunca. ¿Qué libros prefieren discutir? No discutimos, o sea, sí discutimos un poco sobre libros. A veces también nos prestamos libros, no sé. ¿Y tú qué sientes cuando lees? ¿Qué es lo bonito de leer para ti? ¿Por qué lees tú, Daniel? Bueno, yo leo porque, no sé, me gusta. Es muy divertido y muy entretenido. Ahora, ¿tú no sientes una competencia entre la televisión, los juegos de video y el tiempo que necesitas para leer? ¿O haces todas las cosas a la vez? ¿Cómo te organizas? Bueno, no sé, la mayoría de niños juegan más y ven más televisión de lo que leen, pero yo distribuyo igualmente mi tiempo. Una cosa, estaba, mientras tú hablabas, Daniel, tu papá te miraba, creo que con admiración, además de, obviamente, con cariño, por lo menos eso he querido, he percibido mientras estabas escuchando a Daniel. Bien, ¿tú crees que el, fuera de cámara decías que tú no tuviste una actitud de promoción activa o de exigencia de que Daniel leyera? Que esto ha sido algo que ha ido naciendo en Daniel naturalmente. Me imagino, sin embargo, que has tenido expectativas. Si uno podría pensar, bueno, claro, un escritor, un hijo lector, ¿qué podrías decirnos acerca de tu relación con Daniel en términos de lo que significa la lectura? Bueno, eso me parece una pregunta interesantísima porque muchos padres se interesan mucho en el tema de la lectura de sus hijos. Yo lo único que te puedo decir es que nunca, Christine y yo, su mamá y yo, hemos deliberadamente inducido o sugerido o abiertamente exigido la lectura como un requisito. O sea, nunca le hemos dicho, esto lo tienes que leer, esto cuando lo terminas me lo comentas o tienes hasta tal día para leer este libro o el otro, cualquier libro. Yo lo único que te podría decir es que hemos hecho dos cosas. Una es hablar de temas interesantes, de temas de actualidad, cosas que se ven en los periódicos, cosas de curiosidad científica, de temas históricos, en fin, en la mesa. Y en segundo lugar, tener libros cerca, o sea, tener libros disponibles en la casa. Ahora, hay una cosa importante, Alfonso, tú has enseñado también en la universidad y has sido profesor, inclusive de adultos, para algunos cursos. Estuve leyendo una investigación que hizo Raúl González Moreira. Él exploró durante dos años a los alumnos que ingresaban a las universidades, 352 estudiantes, y encontró que el 85% de ellos no comprendía lo que leía. Entonces, es natural que si jóvenes de 18, 19, 20 años no entienden lo que leen, quiere decir que no han desarrollado una capacidad de comprensión de lectura básica, me puedo imaginar que no les debe gustar leer, porque eso supone un esfuerzo por algo que ellos no han desarrollado, un hábito que les permita acceder a él. De lo que tú ves o has visto en los jóvenes que salen de los colegios, ¿cómo sientes tú su aproximación a la lectura? Mira, esa es una pregunta que yo me he hecho hace poco. En el Dominical del Comercio hicimos un informe una vez sobre este tema. Y vimos varios colegios. Una, digamos, característica común a los jóvenes es que ellos no quieren nada de lecturas que les impongan lecciones morales. No quieren lecciones morales. O sea, no quieren que un libro le diga conclusión, moraleja, eso. Eso es absolutamente indispensable. Y eso es fácil darse cuenta. Las historias más importantes de la tradición mundial, las historias de Hans Christian Andersen y las de Perrol y las de todos los que conocemos nosotros, no necesariamente son lecciones morales, son historias entretenidas, divertidas, de terror, como decían. Y en segundo lugar, ha habido en estos años, por lo menos es lo que vimos, lo que nos decían los profesores, ha habido una cierta recuperación en la capacidad de lectura, sobre todo con libros como este de Stein. Los jóvenes han vuelto a leer gracias a Jaime Bailey, leen mucho a Bailey en la secundaria. Leen a Bryce, leen por lo menos algunos cuentos de Bryce, sobre todo los que se refieren a los jóvenes. A Roald Dahl. Roald Dahl es un actor también muy importante para ellos. Seguramente él sí está, por ejemplo, en la lista. Y leen todo lo que tenga que ver con su mundo. Hay muchas novelas ahora de pandillas, de escenarios juveniles que les interesan. Eso que dices, Alonso, me parece importante porque hay profesores o gente que hace programas de literatura que siente que es una barbaridad que los chicos no hayan leído El Quijote, La Iliada, La Odisea, Vargas Llosa o cualquier otro de los clásicos de la literatura. Y sin embargo, cuando se insiste en que lean eso, la gente no quiere leer. Y sin embargo, cuando los jóvenes acceden a una literatura que los conecta con su adolescencia, con su pubertad, con el romance, con la ficción, con el amor, con el terror, ahí sí entran. Pero, León, y con su realidad también. O sea, lo que dices de Bailey me parece... Por ejemplo, mira, bueno, esto es una cosa que nosotros vimos que de Vargas Llosa, a Vargas Llosa no lo leían, pero sí leían Los Cachorros de Vargas Llosa, que es una novela que ocurre en el Champañá, bueno, cuando él es... Y lo demás no, pero eso sí. Entonces, evidentemente hay ese tema. Hay una cuestión que a mí me parece importante. A la gente quiere leer, porque hoy en día tenemos la posibilidad de conectarnos con nuestra realidad, ver cosas que ocurren de nuestro país, de nuestra ciudad, a través de la televisión. Y con tu lenguaje. Exactamente.